Música Recuerden que la bruja Zafiro no tiene ninguna sucursal en ninguna parte del mundo y mis únicos tres números reales son estos tres que están apareciendo en pantalla No se dejen engañar, trabajo completamente sola, no tengo ayudantes y todos mis servicios son a distancia Hola amigos, ¿cómo están? Habla la bruja Zafiro y el día de hoy les traigo un ritual que les va a ayudar para que esa persona especial, esa persona que quieres que te busque, lo haga A veces la pareja o el ex o el amigo con derechos, el amigo obvio, pues se ha distanciado, se ha ido o simplemente está indiferente y no te habla o no tienes la atención que tú quieres y tú quieres hacer que te busque Así que ese ritual es para eso y los materiales a necesitar son los siguientes Vas a necesitar una naranja y que sea naranja dulce porque hay naranjas agrias Así que asegúrate de que sea una naranja dulce Vas a necesitar un trozo de papel sin rayas, sin líneas, sin cuadros, sin nada Y también vas a necesitar un lápiz para poder escribir Vas a necesitar miel pura de abeja y canela en polvo Un papel de metal, o sea papel aluminio Y siete velas Las velas necesitas que sea una por día, por eso son siete Puedes poner una, las velas pueden ser rojas o si no las encuentras puedes usarlas de color blanco Y el procedimiento es el siguiente Vas a tomar una naranja y la vas a partir a la mitad Y en el papel vas a escribir el nombre de esa persona que quieres que te busque Esa persona que quieres y que esté indiferente Aparte de endulzarla la vas a traer y la vas a hacer que te busque Vas a poner ahí todos tus deseos Todo lo que quieres que él haga, que te busque, que te desee, que se enamore de ti Todo lo que tú quieras Y cuando hayas terminado de escribir el nombre, apellidos y los deseos Vas a tomar un poco de miel y canela en polvo y lo vas a rocear Arriba de todos los deseos que escribiste en el papel A todo lo que acabas de escribir Lo vas a doblar y lo vas a meter dentro de la naranja Que para eso ya la cortaste por la mitad Una vez que hiciste esto vas a envolver todo Vas a envolver la naranja en el papel de metal Y vas a poner esto en un plato blanco Le vas a encender una vela por día Estamos hablando de 7 días diarios Esto es para llamar a su espíritu Llamar su energía Llamar a sus pensamientos Y cada que enciendas esa vela Tienes que visualizarlo Imaginarte que ella te busca, que ella te habla, que ella te quiere Todo lo que has pedido en tus deseos Vas a imaginar cada que enciendas una vela Son 7 en total Es una por día Si no tienes roja puede ser blanca Vuelvo a repetir Una vez que ya pasaron los 7 días Vas a recoger la naranja y los restos de las velas Y esto lo vas a enterrar Si lo vas a enterrar Si puedes enterrarlo en tu casa Que mejor Y si no lo puedes ir a enterrar A algún árbol frondoso O algún parque Algún lugar en donde haya plantas, árboles Que se yo En un lugar verde en naturaleza Y vas a ver como al cabo de por lo menos unos 3 De 3 a 4 días Esta persona te va a buscar O va a llegar Va a llegar a buscarte Va a llegar a tu casa O te va a llamar Se va a poner en contacto contigo De cualquier forma Y así vas a lograr Que esta persona Te busque En el lapso de unos 3, 4 días aproximadamente A veces un poquito antes O a veces un poquito después Pero si lo haces con la fe Y con todos los pasos a seguir Créeme que te va a resultar Esto se lo puedes hacer a un hombre Se lo puede hacer a una mujer Es magia natural La magia natural Tiene mucho poder A pesar de que es muy sencilla Y bueno Ya saben Para los que quieren lograr Ese resultado Con esa persona Que quieres que te busque Pues ya saben que hacer Por lo pronto es todo amigos Nos vemos hasta la próxima Saludos y bendiciones para todos Adiós